Nuestras bisabuelas y abuelas tejieron alas para que nosotras podamos volar. El eco de nuestras antepasadas resuena hoy con fuerza en nosotras. Un truco del fuego sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite. Caerán por su propio peso cuando rescate a Oriz y Cela. Pídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la boya, el quitori, pasen más fulcras. Cuando me tapas me tienes el escote impuro. No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de fianuro. La mujer es el diablo, eso es seguro, ven cuidado. Tengo cayendo ya, encallándome en mi propia guerra. Chiqui, como lo hiciste a tal. Sin más que decir que aportar a la causa un tributo a mi musa que lucha. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.